Hola. En esta lección, vamos a trabajar en un problema que liquidará una sociedad, cerrará una sociedad y distribuirá los activos y pagará los pasivos. Hemos visto un problema en un video anterior donde tuvimos un proceso de liquidación en el que vendimos el inventario con una ganancia. Aquí arriba, en la primera parte, la segunda parte, ahora venderemos el inventario con pérdidas, por lo que el proceso será muy similar. Sin embargo, ahora, en lugar de vender el inventario, el inventario aquí con una ganancia, vamos a venderlo con pérdidas. Está en los libros A530 y lo vamos a vender por 450, vamos a poner esta información en dos formatos, uno es una hoja de trabajo, formato como este, donde podemos ver nuestras cuentas en una hoja de trabajo, podemos ver nuestras cuentas de capital en una hoja de trabajo. También lo vamos a registrar en términos de una entrada de diario. Así que vamos a registrar la entrada del diario en esta área aquí, y la publicaremos en el balance de comprobación para ver qué sucede en términos de un balance de comprobación. Así que aquí va a estar el balance de comprobación, y luego tenemos nuestra ecuación contable de activos iguales, pasivos y patrimonio neto del propietario. Por lo tanto, en nuestro balance de comprobación, vamos a tener activos, siendo los únicos dos activos el efectivo y el inventario. Tenemos el pagadero que es el pasivo, y los créditos se representarán entre paréntesis en esta hoja de trabajo. Luego tenemos nuestras cuentas de capital. Aquí tenemos las tres cuentas de capital. No tenemos ningún ingreso neto en ese momento ni gastos, porque esos se han cerrado en el balance, y ese es el proceso que debe suceder antes de que podamos cerrar la empresa, liquidar la empresa. Ahora el orden de liquidación será que primero queremos vender los activos. El único activo que tenemos va a estar representado por el inventario que va a representar todos los activos. Si tuviéramos una empresa más grande con obviamente más activos, una asociación más grande con más activos, vamos a vender el inventario, entonces vamos a ver cualquier ganancia o pérdida que tengamos. En este caso tendremos una pérdida, y la vamos a reconocer como una ganancia o una pérdida. A continuación, asignaremos esa ganancia o pérdida a las cuentas de capital de acuerdo con su participación en los beneficios, que pondremos aquí. Luego pagaremos las cuentas por pagar. Vamos a pagar este pasivo de nuevo, todos los pasivos que deberíamos pagar. Solo vamos a representar todos los pasivos con un pasivo, en este caso la cuenta por pagar. Entonces nos quedaremos solo con el efectivo y las cuentas de capital, y podremos pagar a los socios de esa manera. ¿Por qué tenemos que hacerlo en este orden? Y la razón es, bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, C aquí, pidiera el dinero de inmediato? C dice, oye, soy socio. La asociación se está cerrando. Tengo un saldo de conteo de capital de 212, ¿por qué no pagas eso ahora? 212.5 y o págame lo que puedas notar que no tenemos el efectivo. Solo tenemos 182.5. Y si le diéramos C1 182.5 y dijéramos, está bien, aquí tienes. Está bien, porque tenemos inventario que vamos a vender aquí. ¿Qué pasa si no vendemos el inventario por 530? ¿Qué pasa si lo vendemos por menos? Entonces tenemos un problema con los otros dos socios que dicen que, bueno, ahora el dinero ya se ha regalado a un socio, y tenemos una pérdida. Por lo tanto, primero queremos vender el inventario, luego pagar los pasivos y luego asignar el efectivo a los socios al final del proceso para asegurarnos de que funcione de la manera más justa posible. Así que vamos a hacer esto de dos maneras diferentes. Vamos a decir que, en primer lugar, tenemos a estos socios compartiendo la asociación en una proporción de 3 a 1 con KCM, respectivamente. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el 321? Y fíjate que si nosotros, la forma más sencilla de pensar en una sociedad es si tenemos dos socios y decimos, bueno, lo dividimos 5050 50 por 150 por ciento, ¿por qué tenemos que representar esto en una proporción? ¿Por qué no lo representamos en porcentajes? A veces el porcentaje no es preciso. Y así, a veces tenemos una situación en la que la proporción es más precisa. Esta es una de esas situaciones, por lo tanto, la relación es en realidad más precisa que la asignación porcentual. Entonces, ¿cómo convertiríamos esto en un porcentaje? Bueno, pensemos en eso. Vamos a ponerlo en un porcentaje en Excel. Vamos a poner K aquí. K tiene 3 de los 321, o 6, por lo tanto, va a ser igual a 3 dividido por, y voy a poner paréntesis en la lista de los divididos por 3 más 2 más 1 paréntesis. Así que vamos a poner el problema de la división 3 sobre 6. Vamos a representarlo en este formato para mostrar que toda la información es igual a hacer una fórmula, 3 divididos por los cuales es, por supuesto, los corchetes, porque necesitamos el orden de las operaciones que se suman, antes de la división. Y luego vamos a tener 3 más 2 más 1. Eso es 3 dividido por 6, que es 50 o 50%. Si queremos convertir eso en un porcentaje, entonces podemos ir a la pestaña Inicio, e ir al grupo de números, y podemos ir al porcentaje, y ahí está el 50%. Luego hagamos lo mismo para C, que tiene 2 de los 6. Así que vamos a ir a C lo mismo. Diremos iguales. Luego voy a decir 2 divididos por corchetes de barra. Vamos a decir los 3 más los 2 más el 1. Sí, podríamos escribir 6, pero vamos a hacer, voy a poner todo allí, y luego vamos a decir, Enter. Y llegamos al punto 3, 3. Y si queremos ver un porcentaje de números de Home tab, porcentaje de grupo. Ahora, observe que ese porcentaje no es en realidad punto 330, en realidad es si vamos a los números de la pestaña Inicio y aumentamos los decimales así, así continúa para siempre. Es 33.33333 para siempre. Es por eso que la relación es más precisa que el porcentaje. Tenga en cuenta que a pesar de que lo estamos reportando como un porcentaje en Excel, en la celda, así es como se ve. Parece que son 33 y si lo vuelvo a bajar, voy a bajar solo 2. Tienen 33.33, pero si usamos esa celda en un cálculo, en realidad es una proporción, porque lo que realmente hay allí es 2 sobre 6. Así que tenlo en cuenta. Lo señalaré a medida que avancemos. Voy a agregar un par de espacios a todos estos para hacerlos iguales, y así poder ver un poco más de cuál es el número real. Así que voy a agregar un par de decimales. Es decir, 50. Obviamente hay ceros después de eso. Esa es una igual. Vamos a hacer lo mismo con M, que tiene 1 sobre 6. Así que vamos a decir que esto es igual a 1 dividido por barra diagonal, paréntesis para el orden de las operaciones, 3 más 2 más 1 y paréntesis. Entonces, 1 sobre 6 sería punto 1 7. Si lo convertimos en un porcentaje, números de la pestaña de inicio, porcentaje, estoy en la celda equivocada. Estoy en la celda equivocada. Deshacer. Vamos a estar en esta celda, y voy a ir a los números de la pestaña de inicio, porcentaje y en realidad no es 17. Sin embargo, porque si voy a la pestaña de inicio, los números aumentan los decimales. Realmente es 16.67, ¿verdad? Entonces, o en realidad es 666, para siempre. Así que vamos a dejarlo en 16.67, y reconocer el hecho de que ese no es el número completo. Realmente es 1 6 o 16.666 para siempre, está bien. Así que tenga eso en cuenta cada vez que tengamos un problema como ese, si sale el número. Si tenemos un problema de redondeo, probablemente se deba o podría deberse al redondeo de Excel usando la función de redondeo. Bien. Ahora vamos a ir aquí, y vamos a vender el inventario. Así que estamos vendiendo este inventario por dinero en efectivo. Así que tenemos 450. Si vemos esto en términos de una tabla, lo haremos primero en términos de una tabla. Luego lo haremos en términos del balance de prueba. Así que vamos a recibir 450, así que el efectivo, va a subir en 450 así. Y vamos a quitar el inventario de los libros. El inventario está en los libros en 530, así que vamos a hacer una resta. Así que voy a tomar un menos 530 así, y luego tenemos, tenemos esta diferencia aquí, lo que significa que el inventario es mayor que el efectivo que obtuvimos por él. Perdimos dinero, y perdimos 80.000, de modo que 80.000 tendrán que ser comidos. Va a tener que ser asignado por los socios. Vamos a tener que reducir los saldos de sus socios por la pérdida que tenemos allí. Así que podríamos hacer eso. Lo que vamos a hacer es tomar esos 80 y multiplicarlos por sus porcentajes de ganancia. Así que pude hacerlo de esta manera. Voy a decir que esto es igual a la suma de los 450 y los 5 paréntesis, el 450 y el 5 es menos 80, porque es una pérdida. Y luego vamos a decir tiempos, y voy a señalar ese 50% y entrar, así que déjame hacer eso con una calculadora. Esta es la fórmula que estamos utilizando. Obviamente, lo que hicimos aquí es que tomamos los 450.000 menos los 530.000, y tenemos una pérdida de 80.000 dólares que vamos a asignar acá en función del porcentaje de ganancia del 50% por punto 5. Así es como llegamos a estos 40 negativos. Vamos a hacer lo mismo. Para C, vamos a hacer lo mismo. Digamos que esto es igual a la suma de esto y esto, que es menos 80 paréntesis, multiplicado por su porcentaje de beneficio para C, que es 33.333 y entra. Una vez más, puedes ver la fórmula aquí. Hagámoslo con una calculadora ahora, y vamos a decir que esto, entonces, son los 530.000, así que hagamos primero el efectivo. Así que llegamos a una pérdida. 450.000 menos los 530.000 que perdimos 80.000 que vamos a asignar para ver 33.334 por el punto 3.333. Si lo ponemos en formato decimal que da como resultado 26.664, ¿por qué es ligeramente diferente a los 26.667? Por aquí. Porque por aquí, este es en realidad un número más preciso en Excel. Es más preciso porque estamos usando la referencia de celda de esta celda para hacer el cálculo. Y aunque esa celda dice 33.33%, en realidad son dos sextos, que son 33.33333 para siempre. Así que tenlo en cuenta cuando, cuando trabajes con Excel, esa es una distinción que podría volverte un poco loco. Así que si no ves lo que está pasando allí. Así que vamos a hacer lo mismo aquí. Y para H en H, 27 para el compañero, M es igual a la suma de vamos a resaltar estas dos celdas de nuevo, paréntesis veces, y voy a señalar ese 16.67 y entrar una vez más. Esta es la fórmula. Si hacemos eso en la calculadora, todo lo que estamos haciendo es 450.000 menos los 530.000, es decir, 80.000 veces menos. Si hacemos esto un punto decimal 1667, y entramos una vez más, 13.336, ligeramente diferente a los 13.333, que calculamos aquí. ¿Por qué? Porque usamos esta referencia de celda, que en realidad no es 16.67%, es realmente 1.6, así que tenlo en cuenta. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, ahora vamos a bajar nuestros saldos aquí. Así que nosotros en efectivo, teníamos 182.5. Lo aumentamos en 40. Hagamos el cálculo. Es igual a 182.5 más 450.000 nos da 632.5. Haz lo mismo con el inventario. Vamos a decir que el inventario estaba en 530 menos el 530, pero en Excel, va a ser un plus, porque este es un número negativo. Así que es más un menos 530 que hará que baje a cero. Si eso es confuso, date cuenta de que si lo hiciste de la manera incorrecta. Si dijimos 530 menos 530 y salió a eso, eso no tiene sentido. Y obviamente lo que pasó es que fuimos por el camino equivocado. Duplicamos los 530 y queremos hacer un problema de resta. Así que nos dimos cuenta, o eso significa que la ventaja es igual a esto más esto, porque este es un número negativo. Así que es un plus. Un número negativo significa que baja a cero. No pasó nada con las cuentas por pagar, así que simplemente reduciremos ese saldo. Solo voy a decir, y notaré que estoy empezando a golpear más en lugar de iguales. Va a ser lo mismo. Si comienzas con un plus, va a sobresalir. Sabe que es una función. Vamos a apuntar a este 240.000. Luego voy a seleccionar tabulador y tabulador. Luego haré lo mismo aquí. Podría pegar más o igual. Golpearé a dos iguales. Este tiempo es igual al saldo inicial. Para acá, que es 93.000 en el caso, cuenta de capital. Y una vez más, voy a decir más. Este número negativo. Así que va a reducir la cuenta de capital así. Vamos a hacer lo mismo aquí. Para C, vamos a decir que esto es igual a 212.5. Número de capital inicial más este número negativo, 26.667. Reduce el saldo a 185.833. Una vez más para M, vamos a decir que esto es igual al punto 167 más este número negativo, lo que reducirá el saldo a 153.667. Ahora vamos a hacer el mismo proceso de pensamiento, pero ahora lo hacemos en términos del balance de comprobación y el libro mayor. A algunas personas realmente les gusta verlo en términos de una mesa como esta. Algunas personas, como yo, preferirían verlo en un balance de prueba, porque he trabajado mucho más con el formato de balance de prueba, y podemos ver que la cuenta que disminuirá, a medida que los publiquemos. Entonces, si pensamos en esto en términos de una entrada de diario, podemos pensar, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Estamos vendiendo el inventario por dinero en efectivo. Así que podemos hacer nuestras preguntas, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, el efectivo se ve afectado. Estamos recibiendo efectivo por la venta del inventario, efectivo en el saldo deudor. Tenemos que hacer que suba. ¿Cómo hacemos que algo suba? Le hacemos lo mismo que lo que es un débito. Por lo tanto, lo vamos a debitar, porque es lo mismo. Así que voy a copiar ese dinero. Vamos a poner eso en la celda J, 25, a la derecha, hacer click y pegarlo, 123. Así que ahí está el efectivo, y el efectivo que recibimos es el 450, así que vamos a decir que el 450 será el débito de 50 mil y luego el crédito irá a 1. Un crédito se destinará al inventario. Inventario. Esto es lo que vendimos. Está en los libros por 530.000. Vendimos todo lo que necesita para bajar a cero. ¿Cómo hacemos para que algo baje? Hacemos lo contrario de lo que es un débito. Por lo tanto, vamos a darle crédito, porque eso es lo contrario, y queremos que baje. Y hacer lo contrario es cómo hacerlo. Así que vamos a copiar eso. Voy a poner esto aquí en J, 26, click derecho, pega 123 y el crédito será para luego la cantidad. Es decir, hay un negativo para el crédito 530.000L.